En segundos el presidente de Millonarios, quedó clarísimo que Tolima va por los puntos, dice que el reglamento hay que cumplirlo, que dice Millonarios que fue el equipo que tomó la iniciativa, inclusive respaldado por sus colegas del Tolima, no había condiciones para jugar el partido, pero el presidente Tolima dice no, 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 pero el reglamento, esos puntos son míos, esos puntos porque Millonarios no quiso aplazar y no, en fin. Bien, esta mañana escuchamos al presidente del Tolima, escucharemos al presidente de Millonarios, es la noticia triste del fútbol, otra vez la agresividad, esta vez en el estadio de los Motilones. Nos vamos para el fútbol, Valentina, ¿y qué dicen desde las toldas azules? Pues Julio, precisamente para conocer la posición de Millonarios, el club pues claramente más afectado con la agresión a su jugador, Daniel Cataño, y no solamente a su jugador, en los actos protocolares, pues ya después de los años, los actos protocolares del partido, sino también al bus de la policía que los transportaba, donde un jugador, Juan Pablo Vargas, fue herido. Por eso nos encontramos a esta hora con Enrique Camacho, presidente de Millonarios, para conocer un poco su posición al respecto. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros hoy y preguntarle cómo vivió esto y qué opina de todo lo sucedido y de las declaraciones ya bastante conocidas del presidente César Camargo. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? No, realmente esta es una situación de esas que uno definitivamente no puede aceptar que ocurra en el fútbol. Nosotros nos presentamos al partido, el partido se iba a iniciar, el ambiente está un poco caldeado con algunas agresiones verbales contra el jugador Cataño, por lo que había perdido un penalti en una final contra Nacional hace un tiempo, y eso no se le perdonaba. Pero no más de allá sucedía la situación, hasta que de pronto invade la cancha un hincha, agrede al jugador de forma muy desagrable, y se presenta una situación donde naturalmente los jugadores se solidarizan con su compañero, y además se considera que no hay esas garantías de seguridad con las que había iniciado el partido, pues se rompieron, por lo que sucedió el evento, y el partido no debería iniciarse por esa razón, de violencia que se expresó de esa manera en el estadio, y además con los caldeados que estaban los ánimos. Por eso, yo hablé con el comandante de la policía, con el árbitro, y le expliqué que no se podía darle seguridad a los jugadores, y por lo tanto, millonarios, rechazaba el hecho, y no iba a disputar el partido en esas condiciones. Agradecemos además la solidaridad que tuvo el capitán del Tolima, quien también dijo que en esas circunstancias no jugaría, y por esa razón el partido no se pudo llevar a cabo, lamentablemente. Pero los hechos de violencia son inaceptables en el fútbol, y uno no puede en ese sentido ser blando al respecto. Sí, yo soy de los que piensa que millonarios hizo bien, y que hay que sentar un precedente en una situación como esta. Pero ustedes están tranquilos desde el punto de vista reglamentario, porque lo que dice el señor Camargo es que ellos se van a quedar con los puntos. Desde el punto de vista reglamentario, ¿cómo ven ustedes la defensa de la actitud que le insisto, me parece, fue la correcta? Pues mire, el punto de vista reglamentario, eso tendrá que ser discutido por la Comisión Disciplinaria, y tomarán las decisiones que sean del caso, y las acataremos. Sin embargo, yo lo que nunca aceptaré es que la violencia en el fútbol perdure. Por lo tanto, a mí, si perdiéramos tres puntos, si el partido se aplaza, si se considera que el partido ocurrió, esa parte me parece totalmente secundaria. Nosotros no estamos persiguiendo aquí un beneficio de ganar un partido, de tener una disputa respecto a unos puntos, sino hacer respetar el fútbol, y erradicar la violencia de Tajo en el fútbol con ese tipo de actitudes. Sí, Enrique, yo le quería preguntar por una situación que se presentó, y concuerdo con Félix, me parece que la actitud de Millonarios fue la correcta al no presentarse las garantías para disputar el encuentro, pero hubo algo que molestó a algunas personas, y fue tal vez la actitud de Alberto Gamero, el entrenador del equipo, al pedir, bueno, juguemos, pero regresen a Daniel Cataño al campo. ¿No le parece eso un poco contradictorio, tal vez, con la actitud que tenían, por ejemplo, David McAllister Silva, e incluso el capitán del Tolima, Julián Quiñones? Me parece que eso es una situación de una discusión que se presenta al calor de los acontecimientos cuando le expulsan el jugador al profesor Gamero, y por eso le parecía que eso no era adecuado. Sin embargo, el equipo se retiró, y la decisión de no salir a la cancha en esas condiciones de falta de seguridad, no solamente para el equipo, que yo quiero reiterar a ustedes, sino la seguridad del espectáculo. Cualquier cosa hubiera podido ocurrir, que fue lo que yo le comenté al comandante de la policía. ¿Qué sucede si de pronto nosotros metemos dos jugadores? ¿Qué reacción puede haber hacia los jugadores del Tolima o hacia los jugadores de millonarios? Eso no podemos perder y no hay condiciones para que se pueda controlar esa situación. Por lo tanto, se tomó la decisión institucional de no salir a la cancha por solidaridad con el jugador, por seguridad, y porque pues millonario en estas condiciones nunca aceptará estar sometido por la violencia a tomar decisiones futbolísticas ni de resultados casuales. Eso no nos interesa tanto. Sí, en cuanto a, digamos, esos tres puntos, nosotros hablábamos con el presidente del Deporte de Tolima y pues él decía que obviamente rechazaba la violencia, pero pues que el reglamento había que cumplirse. Y me imagino que ellos van a disputar esos tres puntos. ¿Ustedes también van a hacer algo al respecto para que esos puntos no se los den a ellos y se pueda disputar el partido nuevamente? No, nosotros argumentaremos que no hay condiciones de seguridad, que no hubo condiciones de seguridad que permitieran que el partido se llevara a cabo. Ante un ambiente de eventual violencia que podía desatarse, nosotros consideramos que no era prudente y por esa prudencia nosotros no encontrábamos garantías para jugar ni tranquilidad al respecto. Y luego se puede tomar la decisión que sea, de acuerdo con los reglamentos, pero nunca bajo ninguna circunstancia, con cualquier reglamento nosotros aceptaremos la violencia como un hecho que cambie los destinos de los partidos. Enrique, yo le quería preguntar por un tema y es evidente que va a haber alguna sanción para el equipo del Deporte de Tolima y seguramente para la plaza. ¿Cuál cree usted que debería ser esa sanción y pues si ustedes van a abogar precisamente para que sea una dura sanción para la hinchada del Deporte de Tolima? Bueno, yo creo que va a haber duras sanciones para cualquier hinchada, sea la de Tolima, la de Millonarios o cualquier equipo, cuando el comportamiento de esa hinchada no está acorde con el código de policía. En Colombia está prohibido agreír verbalmente, está prohibido agreír físicamente en los espectáculos deportivos y eso lo tenemos que hacer respetar. Luego, la sanción que se derive de ello debe ser ejemplarizante para que los hinchas entiendan que uno no puede hacer lo que quiere en un estadio de fútbol. Sus pasiones las puede lanzar al aire, pero nunca puede haber agresiones. Pues precisamente nos acompañaba el presidente de Millonarios, Enrique Camacho. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la W y nuevamente expresar nuestra solidaridad con el Club Millonarios y con el jugador Daniel Cataño por todo lo sucedido. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar. Un gran abrazo. Gracias.